Hola, buenas tardes. Soy el doctor Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo al doctor Alberto Cordero, que es cardiólogo del Hospital Universitario San Juan de Alicante. Y vamos a comentar brevemente un artículo titulado Cambios en el tratamiento y pronóstico del síndrome coronario agudo con la implantación del código infarto en un hospital con unidad hemodinámica. Este artículo ha sido seleccionado para esta sección de vídeos del editor como el artículo más destacado del presente número de Revista Española de Cardiología. Alberto, con la generación de la jefaste primaria, con las guardias de 24 horas permanentes de equipos de guardia hemodinámica, se han creado un montón de esas hemodinámicas en España, prácticamente en todas las provincias, con vistas a atender pacientes con síndrome coronario agudo y con vistas a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Lo que se cree es que, bueno, con el implante del código infarto a nivel de cada región en España, se espera que se reduzca la mortalidad cardiovascular por esta causa. ¿Por qué ha surgido la idea de analizar no solamente los cambios del pronóstico del tratamiento en pacientes con elevación de ST, sino en todos los síndrome coronarios agudos como objetivo de ese trabajo? Bueno, la idea fue realmente analizar qué iba a pasar cuando nos incorporamos al código infarto, que fue en el año 2013, en el que se implantó el código infarto en Alicante, que aunque había un programa de angioplastia primaria, tenía unos criterios más restrictivos y se seguía haciendo trombolisis en algunas situaciones. Y a partir del año 2013 se organizó la asistencia del infarto con elevación del ST para generalizar la angioplastia primaria. Nosotros tenemos una unidad hemodinámica y nos incorporamos ya al código infarto a tener una asistencia de 24 horas. Y intuimos que al organizar la actividad urgente y cambiar un poco la dinámica de trabajo de la sala hemodinámica y al fin y al cabo del servicio de cardiología, esto probablemente tendría algunos cambios en el manejo general de los pacientes y lo que no sabíamos es si esto se iba a reflejar en cambios de la mortalidad o en otra serie de cambios. Lo que sí que observamos, desde luego, es que los pacientes, al no salir ya del hospital, el servicio de cardiología recibe más pacientes con síndrome con elevación del ST, que esos pacientes muchas veces se derivaban a otro centro para hacerse una angioplastia primaria, y algunos volvían, otros no volvían, como pasa ahora también en nuestro centro, que recibimos enfermos que no se pueden trasladar por lo que sea. Entonces tenemos más pacientes con elevación del ST y tenemos pacientes más complejos, con un GRACE más alto, más pacientes con KILIB 2 o mayor de 2. Luego vamos un poquito más a los resultados. ¿Cómo fue la metodología empleada? ¿En qué años habéis estudiado los pacientes? ¿Cuántos pacientes fueron? ¿Cómo fue la metodología del ST? Lo que hicimos fue analizar los pacientes del primer año del código de infarto, que fue desde febrero del año 2013, que fueron 344 enfermos, y compararlos con el registro que ya teníamos en marcha desde hace unos años, con los dos años previos, que eran 800 y pico enfermos. Y así podíamos comparar dos periodos separados prácticamente de pocos meses y ver cómo había influenciado entrar. ¿Y qué hay algo que destacarías? ¿Cuáles fueron los principales resultados del análisis? Bueno, uno de los datos más importantes es que recibimos más pacientes, o tenemos más pacientes en la planta que han tenido un síndrome con el agudo con elevación del ST, que en general el GRACE es más alto porque tenemos pacientes más complejos, y luego algunas cosas importantes como que la estancia hospitalaria se redujo en un día, probablemente porque los enfermos al desplazarse a otros centros, volver, eso hace que el enfermo tienda a estar más tiempo ingresado, que si se queda ya en el mismo hospital, nuestro mismo hospital, y se hace todo en el hospital, con lo cual se redujo la estancia hospitalaria en un día, que es un dato interesante, sobre todo los pacientes con elevación del ST, que fue más de un día donde se redujo la estancia hospitalaria. Sin embargo, un dato que encontramos es que la mortalidad hospitalaria fue igual entre los dos periodos, así que es verdad que están valores muy similares, por debajo del 5%, que es lo que recomienda ahora la Sociedad Española de Cardiología, pero la mortalidad fue igual y solo encontramos una reducción de la mortalidad en los pacientes de GRACE muy alto, los pacientes de GRACE por encima de 140, así que observamos que los pacientes, este es su grupo de enfermos del código de infarto, sí que tuvieron una mortalidad más baja respecto al periodo previo. ¿Y esto se incluye en pacientes con elevación del ST, o pacientes con elevación, tanto con elevación como sin elevación? ¿Cómo que queréis más alto tuvieron menor mortalidad? Los dos grupos de síndrome coronario agudo. ¿Y a qué crees que se debe? Yo creo que tenemos que analizar probablemente mejor, observamos que hacemos más revascularización en los dos tipos de síndrome coronario agudo, se abandonó prácticamente la trombolisis, bueno, de hecho ya se ha abandonado la trombolisis en nuestro centro, se aumentó mucho la angioplastia primaria, la síndrome coronario agudo, que es prácticamente ya la norma, estamos en el 98% y siguen quedando algunos enfermos en los que no se hace nada, y se aumentó también la tasa de revascularización hasta por estar por encima del 90%, y eso se tradujo probablemente en el beneficio en los pacientes más complicados, que son los de gris más alto, y también esos enfermos ya dejaron de sufrir los traslados, que aunque sabemos que son seguros, pues sabemos que tienen cierto riesgo inherente a trasladar a pacientes con valor de contrapulsación, intubados, y tal, que sabemos que esos pacientes, pues el traslado puede tener sus complicaciones. José, que aparte de los hallazgos de tratar más pacientes con elevación del ST, hacer más revascularización en células primarias, ¿tú crees que la disminución de la mortalidad en pacientes de alto riesgo se debe a que se hace más revascularización? ¿Se hace más precoz o se hace igual que se hacía antes en pacientes sin elevación del ST? En los pacientes sin elevación del ST también encontramos que se tiende a hacer todo más rápido, También en ese momento no teníamos guardias de cardiología, ahora tenemos también guardias de cardiología, y eso siempre acorta los tiempos, si el paciente se atiende desde el primer momento por cardiología, sabemos que los tiempos son más cortos, y lo que sí que observamos que está reflejado en los tiempos es que el tiempo a la revascularización se acorta. Y luego estos pacientes fueron seguidos a más largo plazo, ¿verdad? Hicimos el seguimiento un año, ya teníamos del periodo previo, también de los pacientes del código de infarto, y ahí sí que encontramos ya que la mortalidad realmente fue igual en ambos periodos, tanto en los de gris alto como en gris bajo, con elevación y sin elevación del ST, sí que encontramos que la mortalidad al año fue igual en los dos periodos. ¿Y a qué crees que se debe que la mortalidad sea igual? Claro, estás tratando por un lado pacientes de más riesgo, con lo cual son pacientes que al priori tienen más mortalidad, con lo cual a lo mejor que implementar este código de infarto haya podido influir en tener una misma mortalidad, porque tratas pacientes realmente peores que tratabas antes. Exacto, yo creo que es un resultado negativo en sí mismo, que no hayamos encontrado diferencias, yo creo que teniendo en cuenta que son pacientes más complejos, con más elevación del ST, tener la misma mortalidad al fin y al cabo no es malo, sí que es verdad que probablemente tampoco lo estábamos haciendo muy mal antes, y decir que el código de infarto no ha aportado nada no es una buena conclusión, yo creo que sí que demuestra que atiendes pacientes más complejos y que puedes conseguir unos resultados buenos. Entonces, ¿cuál sería la implicación clínica para el día a día en la práctica diaria de este estudio? ¿Qué destacarías? Yo creo que incorporarse un código de infarto para un hospital que no esté, pero que tiene la posibilidad de estarlo porque tiene una unidad hemodinámica y tiene dotación suficiente, es positivo para el servicio en general, el servicio de cardiología atiende pacientes más complejos, atiende más pacientes con elevación del ST, y eso, se dejan de perder enfermos que corresponden a tu área, los pacientes se quedan ingresados, no necesitan trasladarse, y yo creo que eso, al fin y al cabo, mejora la asistencia por parte del servicio de cardiología, y el hecho de estar incorporado en un plan regional para atención al infarto, yo creo que cambia un poco la mentalidad, se tiende a ser más agresivo, se hace más revascularización, se implementa mejor el tratamiento médico al alta, y creo que eso es positivo, no solo para una unidad hemodinámica y para el servicio, sino en general para el hospital. Sin lugar a dudas, yo creo que es una cosa que está clara, y realmente en España se está haciendo un esfuerzo importante, y ya cada vez quedan menos regiones sin su código de infarto, con lo cual son buenas noticias, y conlleva un esfuerzo a nivel personal, de la unidad económica importante, pero creo que eso repercutirá en una menor morbid mortalidad de los pacientes con ese tipo de patología. Todo bien, Alberto, muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por venir. ¡Gracias!